muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es lunes 15 de mayo de 2023 vamos a ver qué novedades tenemos en el templo gris porque ya no es blanco bueno pues daría la enhorabuena al fútbol club barcelona por ganar la liga la de esta temporada 2022 2023 pero es que no se le han merecido no se le han merecido para nada para nada a favor suya y en contra nuestra no se le han merecido pero vamos ni un poquito luego a lo que ocurrió ayer en el rcd stadium en el campo del español después de que acabase el partido pues obviamente no defiendo que la gente los aficionados del español fuesen a atacar a los jugadores pero sí defiendo de que fuesen a boicotear la celebración del fútbol club barcelona porque ellos lo han hecho un montón de veces sacando esos expresores en la celebración de ellos el mourinho y diferentes eventos donde ellos han fastidiado la celebración del equipo rival así que eso sí lo defiendo bueno hoy es festivo aquí en la capital de españa pero aún así hemos visto movimiento así que vamos a dar la vuelta vamos a ver qué novedades fresquitas muy ricas tenemos en el día de hoy en el momento han traído todo ese material que vimos cómo se llevaban antes del partido contra el getafe ahí vemos el camión ahora nos pasaremos al otro lado para visualizar qué es lo que lleva el camión tenemos también dos plataformas en la parte de castellana creo que están colocando las respectivas pestañas para luego colocar los nexos ahí podéis ver aquí veis desde cerquita esos pedazos de cracks como están trabajando ahora mismo en esos soportes de la parte baja de la fachada oeste donde reitero de que es posible que estén colocando ya esas marcas para colocar las pestañas y posteriormente colocar esos nexos esa zona de ahí no se podía trabajar debido a la colocación del recubrimiento de la viga museo en su parte inferior es por eso que no han colocado las pestañas en ese lado preso lo hacen rápido bueno pues nos alejamos un poquito del santiago bernadéu de la zona de confort para que veáis todas esas viseras ya en la esquina de la torre de totalmente colocadas e instaladas es más no vemos movimiento alguno en esa zona así que debe ser que ya están todas totalmente ancladas ahí las podemos ver y hasta incluso vamos a ver ahora en la torre c a ver cuántas viseras tenemos colocadas dejamos el otro día la colocación de una de las viseras así que vamos a ver si están montando alguna o si han colocado otra lo que también tiene que estar a punto de ser colocado e instalado es la plataforma de unión en el otro lado en la parte de la torre c que vimos como prácticamente terminaban ya de montar y lo único que faltaba era colocar la grúa que llegaron a colocarla pero se arrepintieron y en los últimos instantes volvieron a desmontarla vamos a ver si está ahí va que me caigo que me caigo tío que me caigo encima hay cristales y todo ahí que maldito peligro tío esto es un mensaje para el ayuntamiento por favor déjense de tantas campañas y arreglen la fachada arreglen las calzadas arreglen todo lo que tengan que arreglar que es más importante que casi me dejó la vida en ese hueco dios qué susto me ha dado siempre me pasa algo siempre me pasa algo los robos me roban una mochila me tuerzo el tobillo para que que va a ser lo siguiente que va a ser lo siguiente así ya sé lo que es lo siguiente vamos a ganar la 15 lo presiento bueno retomamos la vuelta venga subimos el dispositivo a ver no me asustes con la moto que te veo y no te veo bueno tenemos aquí la esquina de la torre b ya han traído la agonitadora esa agonitadora que siempre está aquí en la esquina de la torre b es más el nuevo bernabéu va a ser inaugurado con esa agonitadora en este lado y aquí podemos ver cómo han traído todo ese material que se llevaron horas antes del partido contra el getafe bueno pues hasta incluso veo nuevo material también en la parte baja de la torre b no consigo apreciar que es este nuevo material parece que tiene rendijas no consigo apreciar seguimos viendo estos conductos de ventilación donde acordaros que el último día vimos aquí en el vídeo el último día de obras vimos como un camión se llevaba todo este material que no les dio tiempo a colocar entre costilla y costilla estos que están colocando en esta zona de aquí que por cierto mirad qué bonito está quedando qué bien está quedando todo de verdad aún siguen todavía completando toda esa parte y es más lo que he dicho han traído ese material para reanudar los trabajos bueno y antes hablamos y viene otro camión con más material ese material que yo creo que se llevan a valdebebas lo dejan ahí guardado el día de partidos ahí lo podéis ver porque además todo el material que traen es de padre y madre diferente así que por eso digo que este es el material que traen de valdebebas bueno uy 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 como han descargado eso como han descargado eso bueno seguimos venga avanzamos vamos a ir hacia castellana pero antes vamos a mostrar esos pasillos esas plantas que tiene la nueva torre de donde vimos como colocaban en la cara externa este material negro donde luego ya sabéis por la parte de la torre c que luego colocan ya las lamas en vertical esas lamas de color negro mate un gris oscuro por así decir que la verdad que me gusta porque contrasta la parte de las torres con la parte de la fachada y es como que hace despegar a la nave del santiago bernabéu y lo que decía que me voy por los terros de v da aquí podemos ver como en estas plantas al menos superiores y las visibles obviamente las no visibles no las colocarán aquí vemos cómo está todo ese material totalmente instalado en la parte baja pues de momento como están las lonas aún no lo han colocado bueno 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 bien 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 me gustan las lamas la parte baja de la fachada en este caso aquí en la esquina de la torre b que ni siquiera han quitado las pegatinas y yo no sé vosotros si os queréis quedar aquí o no pero yo avanzo hacia castellana están soldando vamos a ampliar están soldando no están con la radial cortando o hasta incluso repasando limando toda esa parte de ahí debe ser que no se han quedado contentos con la actuación y están repasando venga seguimos como podéis ver de momento la esquina de la torre de bastante vacía no han traído mucho material todavía debe ser que algunas empresas hoy cierran por el tema de la festividad y yo creo que ya a partir de mañana veremos muchísimo movimiento en la zona en el santiago bernabéu en la remodelación hasta el jueves que viene esta semana no la siguiente tenemos para avanzar un poquito más en nuestro templo gris bueno seguimos avanzamos y quiero recordar de que me comentaron el otro día por aquí por el canal de que ya mi toque preferido es posible de que lo hayan tapado pero no 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 ahí está todavía sigue igual no lo han tapado seguimos vamos a ver un segundo que me comentan algo por el ping anillo sí buenas sí soy yo sí sí no no soy yo sí mañana vale perfecto sí 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 perfecto muy bien vale pues muchas gracias venga hasta luego vale chicos y chicas me comunican ahora mismo por el ping anillo de que mañana llegan nuevas lamas para la visera así que guay continúan continúan las lamas la visera bueno bienvenidos un día más al montículo de bélgica in the nights aquí el canal de jr viendo todos los avances que se van produciendo en las obras del santiago bernabéu la fachada oeste hoy 15 de mayo de 2023 tenemos las lamas en la parte superior vimos también en exclusiva aquí en el canal como quitaban esos adhesivos que ya sabéis que tenían las lamas de primera fila y así es el estado de la instalación de la colocación de las lamas en la parte de la visera así están a día de hoy fresquitas muy ricas ahora veremos también cómo va la colocación de esas nuevas piezas ese nuevo material esas nuevas lamas que están colocando en la esquina de la torre c donde hemos visto en el directo de esta mañana como colocaban la quinta en la parte inferior y menos mal que he acabado el directo porque si no ahí seguiría viéndolas venir y llamando a los pajaritos como estaba y es que de momento pues son prácticamente la hora de comer y vemos que siguen las mismas cinco lamas en la parte inferior y dos en la parte superior ahora lo veremos más cerquita cuando pasemos por la torre c por cierto han vuelto a avanzar en la colocación de esos paneles de ese recubrimiento de la viga museo así que vamos a movernos in the night para ver cómo está ahora mismo el estado actual de ese recubrimiento de la viga museo donde vimos el otro día que colocaban más raíles para la colocación de esa zona ahí podéis ver que poco a poco han ido colocando más paneles aislantes a la derecha y lo podéis ver tenemos además las tres capas ahora mismo a la izquierda del todo tenemos lo que viene siendo la real madrid porque son camisetas no no yo tengo muchas en casa pensaba que a otro equipo si quieres es tu novia es guapa pero si es tu novia para que me das el número yo no quiero el número yo te deseo felicidad con ella y un abrazo italiano bien te gusta el estadio te gusta si pero de qué equipo eres el inter el inter el inter nos vemos en la final la final está en la final 50 euros por cinco mil a 10 primero y el primer cuerpo primero inter vaya vale ya difícil ó mantis manchester city mira cuarto real madrid nos vemos en la final en estambul venga my friend que estoy trabajando muchas gracias madre mía cómo estamos a primera hora de la mañana ya bueno tenemos las primeras capas ahora mismo visibles que quedan al real madrid por cuarto en serio bueno a la izquierda tenemos la viga museo aquí en el medio tenemos pues lo que viene siendo la capa intermedia y a la derecha ya la capa final la capa intermedia porque se ven perfectamente los raíles que luego colocarán ya pues el recubrimiento final que ya vemos a la derecha y que vemos como de forma contigua y regular van colocando desde la parte sur hacia la parte norte que dice que es su novia si más quisiera bueno ahí se ha quedado ahí se ha quedado con las camisetas seguimos mira 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 ahí lo tenemos ahí lo tenemos están empezando un nuevo sector ahora mismo ya es totalmente visible gracias a la junta de dilatación si no fuesen por las casetas que tenemos justo delante pues lo veríamos mucho mejor pero ahora podemos aprovechar porque ya están empezando a tapar es la segunda capa lo que estábamos diciendo antes están empezando a colocar la segunda capa en la parte central de la viga museo ahí lo podéis ver allá lo único que me falta es encontrarme con las de la carpeta azul me encontrarás con este ser y ahora con madre mía venga un barrido antes de irnos a la torre c un barrido de derecha e izquierda para que veáis toda esta parte de la viga museo desde la parte sur hacia la parte norte donde vemos que ya en la parte central están empezando a colocar la segunda capa de aislante de nuestro queridísimo futuro museo aquí tenemos todavía partes del santiago bernabéu que tienen que seguir tapando hemos visto en el vídeo del interior un día de partido como pues todo está prácticamente patas arriba y es por eso que aquí a la derecha tenemos estos palets de ladrillo ahí lo podéis ver todos estos palets que por consecuencia colocarán en toda esa parte de ahí ya para cerrar definitivamente todas esas zonas que faltan por tapar vamos a aprovechar ahora que estamos aquí para ver qué tenemos en la parte del suelo de castellana eso parece que son nexos si son nexos imagino que irán colocando pues en estos soportes que están justamente debajo de la fachada hay que se me ha montado un bicho en toda esta parte de la fachada oeste donde vemos las pestañas en algunos lados vemos los nexos pero por consecuencia tienen que seguir colocando muchos más muchísimos más pero claro como está el tema de los andamios para el recubrimiento de la viga museo pues no pueden colocar todas esas pestañas y nexos y por cierto van a seguir colocando en este caso la segunda capa viga museo aquí vemos más material vemos el panel sandwich todo ese aislante y arriba vemos ya a los trabajadores como están esperando para recibir ese nuevo material con esto y un bizcocho nos vamos a la torre 8 a la torre c me refiero torre c era para que rimase bueno 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 pues llegamos a la torre c dejamos atrás la castellana dejamos atrás la fachada oeste y vamos a adentrarnos en el misterioso mundo del fondo norte vamos a ver cómo está el montaje de las vísceras ya sabéis que tenemos una visera nada más en la parte superior de la torre c y vamos a ver si empiezan a montar la grúa la nueva grúa de aguilar que será la responsable de subir la plataforma de unión del sky work así que sin más que decir vamos con las la masa bueno al principio del vídeo hemos visto cómo estaban trabajando en esta esquina esquina de la torre c nuestra queridísima nueva torre c hemos visto una plataforma con dos operarios hoy han colocado dos lamas y me explico con estas dos lamas porque una de ellas está aquí a la derecha la que veis con el plástico protector todavía arriba tenemos las dos que teníamos antes y ya en la parte poco visible la parte que se esconde podemos ver que han colocado una nueva lama en vertical que la cubre pues la parte entre la torre y la fachada eso es lo que han hecho hoy hasta el medio día veremos a ver qué hacen por la tarde pero han colocado simplemente y llanamente estas dos nuevas láminas bueno se ve un poquito mal pero podemos ver la primera visera que hay en la esquina de la torre c ahí la podemos ver y vamos para el fondo norte vamos para la parte de rafael salgado a ver si vemos si han montado alguna otra bueno pues lo que vemos en primera instancia es que no han empezado a colocar ni a montar la grúa de aguilar que va a ser la encargada de subir la plataforma de unión que si no recuerdo mal estaba justo detrás de esas vallas blancas como nuestro corazón y que también a duras penas podemos ver esa nueva visera que están montando aún falta mucho por lo que veo porque tiene pocos través años y así está la evolución de la instalación y el montaje de la segunda visera para la torre c bueno no veo que esté montando la nueva grúa aguilar y vamos a ir poco a poco hacia rafael salgado la duda es por qué no colocan los nexos en esta parte de los soportes más cercana a la torre c donde en los otros quiero recordar de que ya están todos colocados bueno pues aquí tenemos toda esa parte del elevador de servicios que va a estar ubicada justamente en esta torre c donde hemos visto cómo empezaban a construir esas tapias esos muros de ladrillo y que obviamente pues tienen que seguir enfocando como en la parte superior esta parte que tenemos ahora mismo en pantalla esta es la parte paralela a la torre ve donde en la torre ve quiero recordar de que están colocando esos materiales de ventilación como ya han hecho en esta parte de aquí vamos a ver qué está pasando aquí en el fondo norte donde tenemos dos plataformas una amarilla y otra azul que está soltando un humo que madre mía madre mía que humo por favor esto es contaminante no lo siguiente en los últimos vídeos de aquí del santiago bernabéu vimos cómo colocaban estas lamas por así decir ese recubrimiento para las puertas de acceso en el fondo norte imagino que éste las habrán colocado de prueba como han hecho la viga museo y como han hecho en diferentes lamas en diferentes etapas de la obra del santiago bernabéu transformas estaremos atentos a ver si traen más material para seguir colocando en esa estructura de las nuevas puertas de acceso de aquí del fondo norte hemos visto durante todas estas semanas como reconstruían de nuevo esas prolongaciones de las costillas donde voy a poner un segundo aquí en la sombra que se va a ver mucho mejor vamos a acercar la mirada porque quiero que veáis la forma que tenía antes esta es la forma que tenía antes y como han reconstruido como han vuelto a moldear la prolongación de las costillas ahí podéis ver esta forma nueva que tiene la parte baja de las costillas donde debe ser que molestaban para la colocación de esas uniones fijas y han tenido que lo que digo que reconstruir las estas de aquí más luego una que tenemos escondida por aquí ahí la podéis ver también está totalmente reconstruida pues efectivamente vamos a acercar el zoom porque vemos ahí al fondo la plataforma de unión del skywalk donde decir que tenemos unos cuantos operarios en la zona debe ser que están realizando remates en la misma para dejarlo todo listo y que en cuanto venga la grúa de aguilar la monten pues ya la suban porque creo recordar de que está ya totalmente montada pero bueno vamos a seguir viendo lo que va pasando aquí en el fondo norte de momento pues bueno siguen trabajando en esas nuevas estructuras de las puertas de acceso aquí en el fondo norte parece que están lijando en la puerta bueno al lado de la puerta 25 así que en resumidas cuentas pues bueno tenemos movimiento no el esperado porque hoy es un día festivo pero tenemos movimiento aquí tenemos las puertas 31 33 35 donde podemos ver a un operario en una plataforma articulada diferentes contenedores donde van echando el escombro y bueno pues lo que digo las vallas todavía características de los días de partido la fachada norte y arriba las víseras en este caso la visera norte con los nexos colocados pero aún no han traído las lamas para esa zona así que sin más que decir nos vamos hacia el lateral este vámonos para allá ole alejo una cosa que resulta muy curiosa y que han avanzado bastante rápido es en el enfoscado de estas paredes que han hecho aquí en la esquina de la torre de mirad cómo ha avanzado de rápido por cierto el otro día estuvimos paseando precisamente por este lado de aquí del santiago bernabéu porque me acuerdo perfectamente que estaban colocadas estas lonas pero estábamos a diferencia de hoy en el interior así que bueno poco a poco se va a ir reactivando la obra obviamente hoy no porque es festivo pero mañana veremos muchísimo movimiento vamos yo creo yo creo en la obra del santiago bernabéu así que nada dejamos atrás también el fondo norte y vamos hacia padre damián bienvenidos un día más en primera instancia ya veo que tenemos dos plataformas en la parte central del nuevo edificio esa parte de la fachada donde vimos cómo colocaban pues a un ritmo frenético la verdad esas lamas ya prácticamente que cierran toda la parte de la tripota están en diferentes ubicaciones así que yo creo que están quitando los adhesivos protectores si estuviesen colocando estarían en la misma ubicación de forma paralela estas plataformas que tenemos ahora mismo en imagen vamos por allá vimos cómo hacían ya esa hazaña de quitar esos adhesivos protectores en esta parte baja de la fachada aquí en la parte norte de la fachada este y ahora mismo estamos viendo otra hazaña nueva hazaña de los pedazos de cracks y lo que decíamos antes y no nos hemos equivocado están quitando los adhesivos protectores ahí lo podemos ver una imagen vale más que mil palabras aquí tenemos una de las plataformas así que cuesta no sé que cuesta quitar los adhesivos y la otra de arriba vamos a ver qué es lo que está haciendo también también están las dos a las han metido un petardo por la parte baja del cuerpo para quitar los adhesivos protectores vamos a ver cómo está quedando vamos por allá bueno pues aquí tenemos la parte central de la fachada subimos lentamente para que apreciéis todos esos colores que tiene esta parte del lateral este donde podemos ver donde hemos visto antes que esas plataformas están quitando los adhesivos protectores y mirad cómo está quedando sí 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 como os lo cuento mirad cómo está quedando y es más me atrevería a decir que están bajando en estos preciosos instantes sí sí están bajando y también he de decir que tenemos más armarios con lamas en esta parte de aquí que yo creo que esas son las correspondientes a esa zona pero yo creo que hasta que no terminen de meter todo el material que tienen que meter no van a tapar esa ubicación mientras tanto también aprovechan para ir sacando del interior todo el escombro que se va produciendo en las diferentes partes de los interiores del bernabéu seguimos andando lentamente para seguir apreciando las novedades que podemos ver hoy os acordáis que vimos cómo quitaban parte de paneles de barandilla en estas plantas del nuevo edificio pues las han vuelto a colocar todas vimos como prácticamente salteaban una sí una no una sí una no y ahora de nuevo las han vuelto a colocar en su ubicación bueno pues quitamos el zoom volvemos al modo gran angular para que veáis todos los detalles parte norte de la fachada este completamente sin pegatinas excepto esa última columna que hasta que no coloquen y no tapen toda esa zona no la van a quitar tenemos dos plataformas quitando pegatinas quitando adhesivos la grúa camión o camión grúa como queráis llamar también justamente en la parte central que es el que da servicio a la parte interna así que vamos abandonando la zona poquito a poco para no ponerles nerviosos porque ya sabéis que si les ponéis nerviosos trabajan mal trabajan mal trabajan muy mal entonces hay que ir lentamente y sobre todo hacer como que no les estás mirando porque si no ahí es cuando ya se ponen más nerviosos todavía bueno creo que recordéis que la parte superior de la fachada este la parte de las vísceras colocaron muchos nexos y que a día de hoy pues se han vuelto a parar esos trabajos porque ya han colocado prácticamente todos los nexos en las que están más cercanas a la torre vamos a acercar la mirada la que está más cerca la torre podemos ver que aún faltan hasta incluso las pestañas por colocar así que obviamente imposible de colocar los nexos sin antes colocar las pestañas bueno pues aquí estamos en plaza de sagrados corazones 15 de mayo de 2023 hemos paseado por la esquina de la torre de por castellana fondo norte y ahora estamos en el lateral este poco a poco desapareciendo de esta zona hemos visto como ya prácticamente quedan muy pocas zonas por cubrir de lamas en la parte central del nuevo edificio hemos visto también como están quitando en el día de hoy esos adhesivos protectores que traen las lamas en la parte superior vimos también como colocaban esos nexos y mirad cómo está la fachada es el santiago bernabéu por favor qué bonita qué bonita de verdad esto es esto se merece un like tío pues no es por mí no es por mí sino por el santiago bernabéu ya sabéis no por cierto aprovechando que estamos ahora mismo en esta ubicación vemos todos los andamios que hay colocados y montados en esta parte de de accesos al parking que podemos ver cómo han cambiado de color todas esas estructuras de acceso al parking del santiago bernabéu venga vamos para el fondo sur vamos para concha espina venga imagen de movimiento también de esta parte de la fachada este del santiago bernabéu que no quiero que os lo perdáis nunca nunca porque es preciosísima por cierto a ver a ver están en la parte del torreón sur bueno no están haciendo no están haciendo nada venga seguimos mirad qué bonito vamos a ver qué están haciendo aquí en concha espina que tenemos una plataforma azul como el cielo bueno hoy no está muy allá del cielo está un poco encapotado pero bueno como el cielo ya sabéis que es color azul así que a ver qué está haciendo bueno hemos visto cómo iban colocando esos ladrillos para seguir tapando toda esa parte del futuro elevador de servicios aún falta mucho por hacer en esa zona y es que a medida que me voy moviendo la plataforma se va moviendo como que se va escondiendo de mí vamos a ver qué está haciendo me está me está huyendo están trabajando en esta zona pero no consigo averiguar porque además son partes de la viga corona la estructura blanca de la viga corona están ahí como como escondidos la verdad bueno seguimos avanzando seguimos avanzando que se me suben las hormigas y claro luego no hay quien las diga nada bueno pues llegamos ya el fondo sur llegamos justo enfrente de la tienda oficial del real madrid seguimos viendo que en la parte superior en la parte de las vísceras aún faltan dos tiras por colocar ahí lo podéis ver es una cosa curiosa pero totalmente verídica así que nada desde el fondo sur no veo mucho movimiento la verdad aquí ojo que lleva este son como piezas provisionales no bueno desde el fondo sur me despido y nos vamos hacia el interior vamos para allá bueno 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 que estamos en el interior y mirad en primera instancia lo que tenemos en pantalla seguimos viendo más estructuras para la parte del soporte del vídeo marcador 360 del santiago bernabéu parece que las están reubicando ya están descargadas del camión y ojito cuidado porque podemos ver grandes avances en esta semana y tres días más o menos así que ahí podemos ver las nuevas estructuras que irán colocando durante estos días estaremos muy atentos y quiero recordar que mañana tenemos un gran evento aquí todos juntos en el interior del santiago bernabéu con esa apertura y ese cierre de la etapa del hipogeo mañana 16 de mayo tenemos una cita todos juntitos en el templo gris bueno pues ahí podemos ver cómo van ubicando esas nuevas estructuras que de forma contigua seguirán colocando en la parte del fondo sur bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy es 15 de mayo de 2023 aquí a la izquierda tenemos una persona que quería salir en el vídeo y ha salido bueno pues esta es la parte donde parece que van a ubicar parece que van a copiar esas nuevas estructuras para el soporte del vídeo marcador 360 con más de 3.700 metros cuadrados de tecnología led de última generación pestañas en los dos fondos las dimensiones en los laterales será de 6,58 metros de altura por 114,12 y en los fondos 6,58 de altura en las pestañas 2 metros más obviamente y 52,69 de longitud bueno pues ahí tenemos las tres estructuras que han puesto las tres que tenemos a día de hoy más las dos que tenemos ahí abajo en la parte del fondo sur la rampa sur en las otras partes del estadio la verdad es que no hay mucho movimiento así que por eso vamos a ceñirnos al plan vamos a centrarnos en la parte del anillo led como vimos ayer como colocaban esas pantallas ya en esos soportes colocados en la parte del fondo sur parte del lateral este y veremos a ver cuando comienzan a colocar en la parte del lateral oeste que quiero recordar que en algunos sectores también colocaron esos soportes bueno pues ahí vemos poca actividad hoy en esa zona donde están colocando ferralla solamente tenemos a un trabajador imagino imagino que esta semana echarán el hormigón aquí tenemos otra parte del estadio santiago bernabéu vemos más de trabajadores más operarios aquí podemos ver toda la parte del fondo norte donde seguirán colocando los soportes para la colocación de esas pantallas del anillo led ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la parte de tribuna que de decir que si podéis ver el vídeo del interior el día de partido contra el getafe pues vais a flipar cómo está el interior ahí tenemos más máquinas para picar más máquinas pica pica como hemos bautizado aquí en el canal subimos la mirada porque seguimos viendo toda esa parte del fondo norte ya os digo que poquitos avances en lo que resta del estadio porque hoy es festivo y bueno ya imagino que hasta verano no veremos muchísimas actuaciones en el interior bueno seguimos navegando por los interiores del bernabéu aquí tenemos el fondo norte y la cubierta norte todavía no se han movido las cerchas ya sabéis que están ubicadas en la parte central vimos cómo colocaban también esas redes anti caída y también vimos en el día de ayer cómo comenzaban a colocar esas lonas justo encima del sky bar en esta parte de aquí están preparando ya la colocación de esas barandillas esquina de la torre fondo norte con el lateral oeste en esa parte de ahí como vimos la última vez también quitaron esas lonas características para los partidos ahí tenemos el sky bar y lo que decíamos antes ahí estamos enfocando la parte de las lonas entre la cubierta fija oeste y la parte de las viseras veremos a ver cómo van esos trabajos durante estos días venga nos vamos otra vez un poquito más a la parte del fondo sur pero por poco tiempo más ahí podemos ver como la segunda pieza la están volviendo a reubicar bueno últimos segunditos ahí podemos ver la esquina de la torre c donde están preparando la llegada de la segunda visera aún la están montando justamente entre la esquina de rafael selgado y castellana así que dentro de poquito veremos ya toda esa zona un poquito más tapada seguimos viendo más novedades ahí estamos viendo la esquina de la torre b ese hueco que ya han tapado con esa plataforma de unión del sky walk y seguiremos viendo todo lo que va pasando recordad mañana tenemos una cita con esa apertura y cierre de la etapa del hipo ojo así que no os vayáis muy lejos porque mañana toca directa y vídeos bueno antes de abandonar el estadio como no no podemos faltar a la cita de ver lo que tenemos aquí ha copiado en el fondo sur esta rampa que poco a poco irá desapareciendo hay el mosquito déjame en paz hombre esta rampa que irá desapareciendo poco a poco a lo largo de este verano y que mirad como traen nuevas piezas día sí y día también ahí vemos las cajas para los pequeños tornillos y pequeñas tuercas que se nos caen de las cabezas y bueno pues la grúa de aguilar que es la que está ayudando a subir esas estructuras para el vídeo marcador tenemos dos y ahí es donde las están acopiando al final definitivamente las han dejado acopiadas donde antes estaban ubicadas las grúas que daba servicio a la parte del hipo geo que por cierto qué gran noticia de que ya no estén sirviendo al hipo geo qué gran noticia y tenemos también la grada del fondo sur con el lateral oeste y que iremos viendo también como impregnan de esa pintura anti deslizante y los correspondientes asientos ya esos asientos color azul marino como tenemos ahí en el fondo norte en nuestro parche preferido bueno pues han encendido los riegos en este caso no ha ganado el barcelona aquí en el santiago bernabéu pero es necesario para mantener el césped en buenas condiciones esa es la curiosidad del día de hoy han colocado esa especie de plástico en esa grada del fondo norte así que imagino que será por alguna actuación arriba no sé no sé por qué la han colocado pero bueno estaremos pendientes también así que últimos segunditos recuerda suscribirte al canal y darle al me gusta a este vídeo para seguir mostrándote las mejores imágenes y novedades de lo que va sucediendo en el estadio santiago bernabéu así que nos vemos muy pronto cuchufletos chao chao pescado